El Quinteto de la Escuela Superior del Ejército del Ecuador se consagró campeón del Cuadrangular Internacional de Baloncesto Universitario 147 Años de Vida Político Administrativa de Piales, organizado por la Alcaldía Municipal y el Ente Rector del Deporte Local Ordepe. La final del certamen la disputaron el actual campeón de clubes de la República del Ecuador de la Universidad Técnica y la ESPE, partido lleno de emociones de principio a fin y que solamente se pudo definir en los últimos segundos del último cuarto de tiempo, mediante lanzamiento de la sexta de tres puntos a favor del Quinteto del Ejército, con marcador final de 70-67. Kilik Jermans, uno de los deportistas más destacados, habló sobre el lance final. Nunca se rindan, así estén abajo, den lo último de ustedes, así todo esté perdido, siempre jueguen hasta el final, eso los va a sacar adelante. Al término del evento basquetero, el director de Ordepe, licenciado Johnny Narváez Coral, confirmó la realización del Zonal Nacional de Fútbol de Salón 2010, programado para la primera quincena de noviembre. Nos ha designado la sede del 8 al 13 de noviembre de la fase zonal de mil ciudades de Colombia con ocho departamentos aquí en la ciudad de Ipiales. Es decir que tenemos deporte hasta terminar este año con la actividad deportiva.